¿Vuestro perro os persigue por todos lados? ¡Ah! ¡No me dejan paz! ¡Yo contigo, yo contigo, yo contigo! ¡Yo contigo, yo contigo, yo contigo! ¡No! ¡Es como mi sombra! Veamos si me puedo librar un poco de ella ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Tasha! ¿Está aquí? ¡No! ¿Y aquí detrás? ¡No! ¿Seguro? ¡No! ¡Papi! ¿Qué haces en la bañera? ¡Ya me has encontrado! ¡Era mi vista! ¡Esta vez me esconderé aquí! ¡Lasha! ¿Pero qué hace? ¡Si se le ve un montón! ¡Si no la miro, no me ve! ¡Si no la miro, no me ve! ¡Si no la miro, no me ve! ¡Pasa! ¡Sí no la miro, no la miro, no la miro, no! ¡Si no la miro! ¡Ay! ¡Esta me le da la mamá! ¡Istra! ¡Ja! Este escondite parece mejor ¿Es aquí? No ¡Detrás de la puerta! ¡Te encontré! ¡Gracias! ¡Que me quilla! ¿Pero dónde se ha metido Sergio? ¡No lo encuentro! ¿Te habrás dejado sola y vas a verla? Esta vez Tasha estaba tardando en encontrarme ¡Gracias! 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 ¡Aquí estás! ¿Dasha? ¿Dónde vas? ¡Espero un momento! ¡Dasha! ¿Dónde está la Dasha? ¡Dasha! ¡Venga, corre! ¿Dónde está la Dasha? ¿Dónde está la Dasha? ¿Dónde está la Dasha? ¿Dónde estaba la Dasha? ¿Dónde estaba la Dasha? ¡Barranota! ¿Dónde está la Dasha? ¡Qué traviesa y tierna es Dasha!